La salud de Carlos Bonavides, quien también fue hospitalizado de emergencia. Carlos sale del coche, se va para emergencias y se cae, o sea, se desmayó literal. Muchos de nosotros ubicamos principalmente al actor Carlos Bonavides por su personaje de Huicho Domínguez en el premio mayor. Sin embargo, su carrera es bastante larga. Tristemente, el nombre del actor se volvió tendencia, por una noticia que preocupó bastante a sus seguidores, y es que el gran histrión tuvo que ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. El doctor nos indica que él quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte. Jody Marcos, esposa del comediante, dio a conocer que el también actor permanece bajo observación médica, después de que los médicos encontraran una bacteria en su cuerpo. A través de una entrevista, Jody dio a conocer lo siguiente. Tiene una bacteria. El doctor nos indicó que hay dos tipos de bacteria. Él quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte. Él dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano, y eso podría ser muy delicado. Aunque la esposa de Carlos Bonavides no especificó qué enfermedad tiene el actor. Ella sí comentó que el actor llegó al hospital con un gran y delicado cuadro de deshidratación. Afortunadamente, llegaron a tiempo, y los médicos lograron atenderlo. Y eso podría ser, pues, muy delicado, porque nos acordamos que Carlos tiene solo un riñón. Jody comentó que rápidamente le hicieron unos estudios al actor, pero que no encontraron nada. Esa es una enorme preocupación, pues puede que esa enfermedad esté ocultando algo más. Carlos sigue con la deshidratación, que a pesar de que le han puesto, ya lleva ahorita... Jody comentó que una de las preocupaciones más grandes es que Carlos tiene la lengua bastante blanca. Sigue mareado, todo el tiempo se la pasa dormido y no quiere hacer absolutamente nada. De acuerdo con información extraoficial que se dio a conocer en distintos medios de comunicación, Jody acudió al hospital con Carlos y su hijo, Tadeo Bonavides, quienes acompañaron al actor. Debido a que él empezó a sentirse muy, muy mal. Actualmente Bonavides sigue hospitalizado en el losocomio Star Medica, ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Es importante recordar que en el 2018 se dio a conocer que Carlos Bonavides tuvo que tener una intervención quirúrgica para que le quitaran un riñón, esto debido a que su órgano había sido invadido por un tumor. En su momento, el propio Huicho había mencionado que a él lo tuvieron que llevar al hospital de emergencia, porque sentía muchísimo malestar en esa parte de su cuerpo. Aunque Carlos Bonavides es uno de los actores más grandes y entrañables, para el público mexicano su vida privada no ha estado del todo bien, pues de ser una de las figuras más exitosas del mundo de la farándula, debido a fuertes consumos, él tuvo complicados y muy grandes contratiempos económicos. Durante una antigua entrevista con Talina Fernández, el actor dio a conocer cómo de un momento a otro él perdió por completo el piso, y su vida estuvo a punto de terminar en varias ocasiones. Con sus propias palabras, en esa entrevista, Carlos Bonavides había comentado, Ya la ero** y la co***** la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las d***** llegaron a mi vida, y cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó. Bonavides mencionó que gracias a su familia, él pudo salir de esa complicada situación. Y es que después de haber perdido la estabilidad por la fama, gracias a su familia, él pudo regresar, y le pusieron los pies en la tierra. Lo cierto es que Carlos Bonavides y su telenovela, junto con Laura León, tuvo tanto pero tanto éxito, que hasta él mismo afirma que se desconoció por completo en algún momento. Por ahora, el actor va a seguir hospitalizado, y será Jody Marcos el único medio, por el cual se estará dando a conocer más información de este actor. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.